La Tesorería General de la República informó que este proceso se da en el marco de la deuda que se ha generado desde el año 2007 al 2009. En ese sentido se iniciaron las causas judiciales, las que se han ido cumpliendo de acuerdo a plazos establecidos previamente, lo cual terminará el próximo mes con el respectivo remate. En el caso de Melipilla, María Pinto y San Pedro están siendo objeto de remate por el no pago de las deudas de contribuciones entre los años 2007, 2008 y 2009. Estos están acompañados en este momento en el Tribunal de Letras de Melipilla, los expedientes respectivos. Ya se hicieron las publicaciones en el diario El Lavarador, ahora viene la segunda publicación que es la inmediatamente anterior al remate, que está fijado en el caso de la provincia para los días 10, 11 y 12 de noviembre. El funcionario dijo que las personas pueden hacer sus consultas en las oficinas ubicadas a un costado de la municipalidad por calle Silva Chávez o bien en el respectivo tribunal. Los remates dicen relación con cuotas impagas morosas de contribuciones que van desde el año 2007, 2008 y 2009. Mayor detalle, las personas pueden acercarse ya sea a la tesorería provincial acá en Emilio Berger Blanc, Casa 7, Melipilla, o dirigirse al Tribunal de Letras respectivo donde pueden pedir el copia del expediente y pueden ver si efectivamente están acompañados algunas de sus propiedades en estos remates. Cuello dijo que desde el año 2007 al 2009 hubo un acumulativo importante de viviendas, las que ahora serán rematadas, al no haber cancelación por concepto de contribuciones. El proceso como tal está iniciado con un total de, en el caso de Melipilla, San Pedro y María Pinto, sin contar Curacaví, en el proceso se inició con alrededor de 800 a 900 roles de contribución. Los que están solicitándose, dentro de este proceso de 900, existe un grupo que son los más urgentes para nosotros, que es que alrededor de 300 roles están siendo ya publicados, que es requisito esencial para hacer el remate propiamente tal, el primer aviso de remate. Obviamente estos van a disminuir al segundo aviso de remate y no podría yo calcular efectivamente cuáles son los que se van a ir a remate el día 10, 11 y 12 de noviembre próximo. Existe un segundo grupo que está alrededor de 700, que no están incluidos dentro de estos que se hicieron publicados, que lo más probable es que este proceso sea completado en las primeras, a finales de diciembre, por lo tanto irían a remate en enero, febrero o marzo del próximo año. Pero el proceso respecto de ello también ya se inició.